Nada de rendirse, ni de enterrar el hacha Que quiero ver guerrera una vez más Por mucho que te cuese, invéntate las ganas Saca al mundo a pasear, tu mejor sonrisa La vida está esperándote Confía en el destino y ven Nadie tiene la clave, ni guarda la llave Será, será lo que ha de ser No hay pasos perdidos, son parte del camino Ulises no perdió nunca la fe Itaca te espera La India, las estrellas, a subir al Everest Sal de la barrera, la vida está esperándote Confía en el destino y ven Nadie tiene la clave, ni guarda la llave Será, será lo que ha de ser Hay que reír y llorar, aprender a ganar Y arrestar en la vida, cuentar A dedicar sin compás, levantarse o caer No hay pasos perdidos, son parte del camino Nadie tiene la clave, ni guarda la llave Será, será lo que ha de ser Cuidado, sea, está lamentable En la vida, scheme de la llave La vida está esperándote, confía en el destino y ve, nadie tiene la clave ni guarda la clave, será lo que ha de ser. Hay que reír y girar, aprender a ganar, y a rezar en la misma puerta, a dibujar sin compasos, levantarte o caer, aprovechando en la misma tierra. Nadie tiene la clave ni guarda la llave, será lo que ha de ser, nadie tiene la clave, será lo que ha de ser, nadie tiene la clave. Será lo que ha de ser, nadie tiene la clave, ni guarda la llave. Nadie tiene la clave, ni guarda la llave, nadie tiene la clave, no, no. Nadie tiene la clave, nadie tiene la clave, nadie tiene la clave, nadie tiene la clave. Nadie tiene la clave, nadie tiene la clave, nadie tiene la clave. Nadie tiene la clave, ni guarda la llave, nadie guarda la llave. ¡Toma la llave! ¡Ahí! ¡Ahí la tienes! ¡La de la cuadra! ¡Ahí! ¡Toma llave! ¡Saludos para todos! ¡Para toda la gente que habéis intervenido en la canción de la cuñada Ángela Muro!